El curso taller de fotografía digital se va a realizar para iniciado, o sea que sería un primer nivel y para personal de la Mutual. ¿Van a ser contenidos básicos? ¿Puede ir gente que no sabe nada de fotografía y se necesita cámara? Sí, la cámara que tengan, la que ellos tengan, después se verá si ellos quieren comprar algo más o adquirir algo más sofisticado en digital, sí. Pero es para principiantes el curso y se inicia siempre con el material o el instrumento que ellos tengan. Es un solo día a la semana, son dos horas semanales de 17 a 19, prioridad de la tarde por una cuestión de sol, de luz, de día y que por ahí uno hace salidas a hacer fotos al exterior, entonces es fundamental el horario. ¿Hay expectativa de hacer después un segundo nivel o va a continuar el taller el año que viene? Todo depende del grupo también, o sea de cuáles son sus prioridades o objetivos que tengan con la fotografía.